Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar a que Instagram les avise que ya estamos conectados. Ahí está. Perdón, como que se me fue la señal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a dar un par de minutitos, ya veo por ahí a Vero. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¡Qué emoción! Este live me encanta, me entusiasma. Creo que va a tener información muy importante que nos va a servir demasiado a todos, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Así es que córranle, háblanle al novio, al esposo, díganle, conéctate si es que no está con ustedes, a sus primos, a cualquier persona que ustedes crean que les pueda interesar este live. Por favor, compártanlo para que muchas más personas puedan conocer esta información. ¿Cómo está su sábado? ¿Qué tal están? Vamos a ver. Hola, Vero. ¿Me escuchan? ¿Y me oyen? ¿Y todo bien? ¡Hola, Vero! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lista y preparada. ¡Súper! Me encanta. Vamos a dar un par de minutitos, bueno, o sea, un minuto más, en lo que Instagram termina de avisarles que ya estamos en vivo, para comenzar con este live que me tiene muy emocionada. Oye, vi que diste curso hoy, ¿verdad? Sí, hoy fue sábado de taller para parejas y personas que quieran comprar casa. Un sábado al mes doy taller. Entonces, hoy fue ese sábado. Casi siempre es como el penúltimo sábado del mes. Y pues, hoy fue, ¿no? Donde explicamos toda la metodología de cómo comprar casa, cómo leer los créditos, los puntos Infonavit, lo que hacer y qué no se va a comprar casa, qué preguntar, cómo preguntar. O sea, como que todo lo que hay que saber antes de comprar casa. Y qué hacer ya que la compras y después para poder pagarla rápido, ¿no? Como la metodología. Ay, Vero, ahorita te voy a robar información. Ahorita quiero que nos compartas alguna de estos tips, pero no, no lo vamos a ver más adelante. Veme platicando, Vero, por favor, de ti, cómo inicia este proyecto, quién es Vero, qué onda con Queremos Casa, cuéntame. Ok, bueno, pues soy Vero Monsiváis de Monterrey, tengo 31 años. Y yo compré mi casa, me endeudé con mi casa a los 24 años, sin saber muchas cosas, ¿no? Sabía algunas cosas de finanzas personales, porque había trabajado en temas relacionados con finanzas, pero no sabía todo lo relacionado con Infonavit y créditos hipotecarios específicamente, ¿no? Entonces, compré casa a los 24, cometí algunos errores, cometí algunos aciertos, y por cosas de la vida, yo dije, creo que me quiero salir de trabajar, ¿no? O sea, quiero emprender. Y para emprender, o sea, como que yo necesitaba, como en mi paz, no deber, no deber la casa. Entonces, por eso me puse la meta de liquidar la casa, para poder emprender. Entonces, la terminamos a los 29 años con un montón de esfuerzo. Yo tuve, durante seis meses, yo tuve dos trabajos. Gerardo, que es mi esposo, también. O sea, hicimos un montón, vendimos un montón de cosas. Hemos hecho, o sea, sí, de que literal, vendido, trabajado, de freelance, de todo, para poder abonarle lo más posible a la casa. Y gracias a Dios la terminamos a los 29, ¿no? Entonces, yo la terminé en agosto y renuncié en septiembre, así literal. Me fui de mi trabajo a Godínez, porque yo era Godínez, era un crédito cofinavit, era mortal 100%, ¿no? No heredé de nada. Y renuncié, y pues bueno, ya emprendí, es otro proyecto, y después se nos presentó la oportunidad de comprar una segunda casa. Un poquito antes de la pandemia, vimos una casa, nos gustó, dijimos, pues vamos a comprarla como para invertir, ¿no? Para que se rente y se pague casi sola. Y la compramos, y me di cuenta que, obviamente con mi aprendizaje de la primera experiencia, ya hubo muchos errores que no cometí, y que además allá afuera no hay mucha información de esto. O sea, hay información que te dan a lo mejor los brokers hipotecarios, los brokers hipotecarios, o las constructoras, pero no hay una información así como desde el testimonio de, mira, yo le estoy haciendo así, así hazme, no sé qué, como sucede con las inversiones o con las tarjetas de crédito, como que no hay información así. Entonces dije, pues, ¿qué estás esperando? Es el momento, ¿no? Entonces estaba en pandemia, con ese proyecto, con ese plan de comprar la casa, la apartamos, yo creo que en febrero, un poquito antes de la pandemia, y en junio se me ocurrió la idea de, o sea, tengo que compartir todo esto que estoy viviendo, yo ya había firmado, sí, ya había firmado la casa, todo, entonces de ahí nació Queremos Casa. Primero empezamos dando talleres, solo talleres de cómo comprar casa y todo, y luego ya nació el podcast, pues, para dar más información y gratuita para la gente, entonces, eso es Queremos Casa. Perdón si me alargué mucho, pero eso es la historia. ¡No, hombre! Me encantó, me tienes así. Primero, es felicitarte por ese ímpetu que tuvieron de ponerse un objetivo y cumplirlo, felicidades, realmente es de aplaudirse, ahorita quiero que nos cuentes más sobre eso, y segundo, por justamente tener esa apertura de decir, y esa creatividad de decir, esto lo tengo que compartir, porque realmente es información súper valiosa, pero digo, yo tengo la suerte y la bendición que mi esposo es súper analítico, y todo analiza, y él es el que ve y dice, y por aquí nos vamos a ir, y le tengo toda mi confianza, y gracias a Dios hemos tomado buenas decisiones, pero si fuera por mí, y si yo sola lo tuviera que hacer, estaría completamente perdida, y muchas veces no confías en los brokers, porque, bueno, por lo menos yo tengo esa percepción, de que sientes que solamente te dicen por donde a ellos les conviene, o donde les van a dar comisión, y como que realmente no te orientan lo que es importante, o en qué te tienes que fijar, o si un coffee, o si nada más, qué onda con el banco, etcétera, entonces, felicidades, es un proyectazo, estoy segura que les ve muy bien, y que además van a ayudar a muchísimas personas a lograr este objetivo que muchos tenemos de tener nuestra propia casa. Ahora sí, quiero que nos cuentes ¿cómo es este proceso? O sea, ¿tú qué le dirías a las parejas que están empezando como a querer buscar una casa, etcétera? Porque, me surge esto, porque aquí en el canal, en Entrevó de Boda, me preguntan demasiado, Viri, ¿qué hago? O sea, ¿lo invierto primero en mi luna de miel, en la boda, en la casa? Siento que si lo invierto en la boda, nunca voy a poderme comprar mi casa, o me voy a quedar súper endeudada, y no sé como para cuándo voy a poder voltear a ver el tema de mi casa. Entonces, ¿qué sientes que es lo primero que una pareja tiene que voltear a ver al momento en el que están buscando una casa? O sea, ¿cómo se tendrían que organizar? ¿Sobre qué bases tendrían que iniciar? Ok, mira, el tema de comprar una casa está altamente relacionado con las finanzas de pareja, y las finanzas de pareja están relacionadas altamente con las finanzas personales. Y como el nombre lo indica, es personal, a veces las personas quieren que les digamos, dime tú qué harías, pero yo haría con mi percepción de la vida cosas diferentes quizás las que tú harías. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es pregúntense primero como persona qué quieren, y luego como pareja qué quieren, que eso fue algo que nos ayudó mucho a mi esposo y a mí, porque, por ejemplo, para nosotros sí era importante tener una boda, y tuvimos una boda, pero era más importante la luna de miel. Entonces, realmente nos enfocamos más en la luna de miel, no gastamos tanto en la boda, de hecho, nos casamos un domingo a las 3 de la tarde, porque era donde vimos que había un buen precio, y nos casamos muy rápido, en 3 meses planeamos todos, en 3 meses fue la boda. Entonces, los proveedores nos dieron muy buenos precios, porque era de, pues ya es una fecha que no voy a vender. Entonces, gastamos muy poquito en la boda, para poder invertirle más en la luna de miel, y eso permitió que no nos quedáramos endeudados, para poder iniciar de la manera más sana el proceso de la casa, ¿no? del... Me encanta. De ir a la bonanza, de, más bien, sí, del cómo llegamos al comprar la casa, la situación financiera en la que llegas, ¿no? Porque muchas veces llegan con, pues es que me endeudé con, pedí un crédito para poder pagar la boda, o pedí un crédito para poder pagar la luna de miel. Entonces, ya cuando quieren comprar, cuando quieren sacar el crédito hipotecario, pues a lo mejor ya su nivel de endeudamiento ya no se los permite. Entonces, y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que el INE es tu prioridad. Si tu prioridad es la boda, ve por ello. Si tu prioridad es la luna de miel, ve por ello. Si tu prioridad es la casa, ve por ello. Si tu prioridad, son las tres cosas, porque hoy llegué a la conclusión de que queremos todo, o sea, queremos todo en esta vida y es válido, ¿no? Pero a veces todo se puede en esta vida, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, es porque me voy más. O sea, me voy a lo mejor por la boda, porque sucede una vez en la vida. Si Dios quiere, solo una vez nos casamos. Pero entonces hago una luna de miel más chica o me voy por una casa más chica. Algunas personas dicen, yo me voy por la casa, porque la casa es solo una en la vida y ahí la puedes ir metiendo. Entonces, no gasto mucho en la boda y todo. Entonces, mi primera recomendación es que alineen expectativas. Y para poder alinear expectativas, que sería mi primera recomendación, me voy a ir a la segunda, ya me adelanté un poco, pero daría una segunda recomendación. Es que para alinear tus expectativas tienes que empezar a ver casas. Muchas veces sucede eso de, no, o sea, a mí todavía me falta para comprar casa, o no, incluso ni lo quieres hablar todavía como en la pareja, porque no sabes si es momento y todo. Aunque digas de manera individual, o sea, no sé si contigo o sin ti, pero yo quiero empezar a ver casas. Vayan a ver casas, pregunten en Facebook, en WhatsApp, para que puedan ver en cuánto andan, o sea, de cuánto me queda la mensualidad, qué quiero, qué es negociable y qué es negociable. Yo me acuerdo que cuando compramos la casa yo decía, es que quiero la casa con tres hectáreas para hacer mi carne asada y quiero hacer todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya me llegaron las tablas de amortización y yo dije, bueno, igual esto no es tan necesario, mejor le quito esto y me voy ajustando, ¿no? Entonces, no llegas a eso si no empiezas a entender, alinear qué busca cada uno y a ver, pues, cómo está el mercado, ¿no? Porque decimos, no, primero la boda y luego veo la casa, pero luego veo la casa es, ah, caray, no sabía que tengo que desembolsar todo esto, que los gastos notariales, la escrituración, los impuestos que se pagan, los protectores, y ahí lo puedo seguir. Entonces, empezar a ver, preguntar, no empobrece, no perder nada preguntando, entonces, ir a ver, así lo más ando viendo. Ok, y tú recomiendas, o sea, porque alguien que está en cero, o sea, te estoy pensando como lo que tú dices, alguien que no tiene ni idea, que siempre ha habido, a lo mejor, en casa de sus papás, o que están viendo, a lo mejor, para rentar y no tienen ni la menor idea, tú dirías que empiezan a ver, pero que vean sobre qué presupuesto, o cómo saber sobre qué presupuesto sería viable ver, porque a lo mejor yo veo y me voy a ir a una zona súper cara de San Pedro y entonces, pues, ni al caso, ¿no? Entonces, cómo saber sobre qué presupuesto puedo buscar. Yo tengo un poquito como de noción que, no sé, tú dime, que más o menos la mensualidad de una casa te va a quedar el 10% aprox del valor de la propiedad, sí, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, ajá, dependiendo de cuánto te terminen prestando. Claro, pero más o menos te puedes dar una idea, sí, y sobre eso decir, oye, bueno, no sé, es un decir, si la mensualidad me va a quedar en 10 mil pesos, a ver, sobre qué rango pues podemos ver la propiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor un millón de pesos, un millón trescientos, este, no sé, más o menos algo así, ¿correcto? Sí, es más o menos algo así y la otra fórmula que recomiendan los agentes hipotricarios es cuando empiezas a buscar, puedes buscar tu ingreso anual por tres, tu ingreso libre anual por tres, ese es el valor de la casa, si por ejemplo ganas 20 mil pesos al año libres tú, 20 mil pesos tu pareja, estoy diciendo un número al año, ¿no? Entonces ganan 40 mil libres al mes, al año son 480, si no me equivoco, si 480, entonces pueden buscar una casa de más o menos un millón y medio de pesos, más o menos, o sea, como para irse dando una idea, es tanto lo del 10% como lo de esta estrategia es como una idea porque influyen hoy en día algunos otros factores como tu nivel de endeudamiento, ¿sí? O sea, si además de esto traes un nivel de endeudamiento de debo un crédito automotriz, debo esto, debo lo otro, influye realmente el monto al que te terminan prestando e influye también la tasa a la que te lo terminan prestando. Si traes un nivel de endeudamiento alto o si a lo mejor tienes por ahí algunos detallitos en tu historial crediticio, pues el banco dice, oye, pues le voy a prestar una tasa más alta, ¿no? Tengo un caso de alguien que le di consultoría la semana pasada y que decían, oye, es que me están prestando una tasa o de 10.5 que es una tasa alta y le digo, oye, ¿por qué? O sea, cuéntame cómo es tu historia. Ah, pues es que nunca he tenido tarjetas de crédito, nunca he tenido crédito, nunca nada, pues obviamente el banco va a ser esa primera entidad que se arriesga contigo y se va a arriesgar con un monto, ¿no?, de cuatro pesos, o sea, se va a arriesgar fuerte. Entonces, si no tienes un historial influye cuánto te terminan prestando, cuánto vas a tener que desembolsar, ratarse de interés y cosas así, ¿no? Entonces, esa sería como que una de las fórmulas que también pueden seguir para saber a qué casa irle tirando. Ok, hace ratito mencionaste algo muy importante que es cuando tú empiezas a buscar, muchas veces no tienes idea de las primeras cosas que vas a tener que desembolsar, ¿no?, como lo es un avalúo, como lo es los gastos de escrituración, etcétera. Platícanos un poquito de estos gastos ocultos que muchas veces no se saben cuando vas a comprar una casa por primera vez. Ok, bueno, esos dependen de varios factores, dependen si, por ejemplo, tu casa es nueva o tu casa es usada. Uno de los principales gastos en los que se incurre es el ISAI. De hecho, tengo un capítulo sobre ese tema que es el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Siempre que compres una casa nueva o usada o un terreno, tienes que pagar ISAI y eso varía, depende del estado de la república en el que estés, se paga por porcentaje, Nuevo León es el 3% del valor de la propiedad, pero es el ISAI y siempre, o sea, no hay como que manera de huir de él, hay ciertas excepciones que sean herencias y cosas así, pero cuando vas a comprar sea casa nueva, casa usada, terreno, departamento, no hay manera de huirle y le pagas al estado y hoy en día eso hay que pagarlo, desembolsarlo, ¿no? Sobre todo cuando compras por cofinavid o por banco, entonces hay que tener como que ese monto ahí tú listo, porque antes, debo decir que cada vez el infonavid y los bancos han ido cambiando sus esquemas y antes lo podías pagar con tu subcuenta de vivienda para los que ubican la subcuenta de vivienda, pues es ese ahorro que tú ya tienes desde que empezaste a trabajar, eso que se empezó a generar porque tú ya estás trabajando y antes los bancos te permitían que con tu subcuenta de vivienda pagaras todos los gastos notariales y todo, entonces hubo muchas personas, cuando yo compré la primera casa yo no tuve que desembolsar nada para eso porque mi subcuenta de vivienda lo pagó todo, eso acaba de cambiar, en abril cambió y ahora es tú tienes que pagarlo, o sea, de así de a fuerza tú tienes que pagarlo, entonces el ISAI es uno de esos gastos fuertes además de los gastos notariales de escrituración, los avalúos con los que tenemos que estar preparados y ¿qué iba a decir? Ya, entonces hoy incluso muchos bancos en sus requisitos ponen debes de tener ya tu monto ahorrado para poder iniciar un trámite porque pues hoy en día eso detiene muchos trámites, mucha gente se quedó perdido el trámite que ya tenía de casa por este cambio que hizo prácticamente de la noche a la mañana los bancos, entonces cada vez más se busca que la gente esté preparada financiadamente para llegar a comprar casa y pues esto también va de la mano que el Infonavit tiene una cartera vencida muy fuerte, seguramente han escuchado casas abandonadas del Infonavit, casas de remate, casas que se quieren reincorporar a la sociedad por problemas del Infonavit y esto es lo que está buscando el Infonavit y los bancos, que tú sí estés preparado financieramente, que tú tengas un buen historial crediticio, antes el Infonavit no tomaba en cuenta tu historial crediticio, hoy en día lo toma en cuenta, lo acaba de cambiar esto el 21 de mayo, ahora ya importa muchísimo tu historial crediticio con el Infonavit, te pueden prestar la mitad, un poquito más de la mitad de lo que te hubieran prestado si tuvieras un buen historial, o sea, te baja muchísimo el monto de préstamos si tienes un mal historial, entonces, pues, ahí, ya me desvié toda, ¿verdad? del tema, pero sí, o sea, van varios gastos, pero además de los gastos tienes que contemplar el tema de la situación en la que estés, o sea, que sí tienes que tener un buen historial, de preferencia estar dado de alta con el 100% de tu sueldo, porque aunque compres por banco o compres por Infonavit, el estar dado con el 100% de tu sueldo ayuda o afecta en el crédito que tienes y el, sí, todo el monto, el historial crediticio y el monto con el que estás dado de alta en tu sueldo influye muchísimo en el tema del crédito y las condiciones con las que llegas. Afortunadamente, yo siempre estuve dado de alta con el 100% de mi sueldo, pero sé que no todos los casos es así. Para los que apenas se van conectando o nos van a ver después o nos van a ver en el canal de YouTube, estamos hablando, obviamente de legislaciones en México, porque yo sé que aquí me ve comunidad de todas partes del mundo, pero bueno, va a haber tips, información que les puede servir a ustedes aunque no estén en México, pero específicamente lo que nos habla Vero del Infonavit, Cofinavit, etcétera, es específicamente para México. Ahora, ahorita mencionaste algo y quiero que nada más lo toquemos muy por encima porque seguramente hay muchos que no lo saben, ¿cuáles son las formas de poder comprar una casa? O sea, yo sé que es Banco, Infonavit y Cofinavit. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, Vero, por favor? Ok, sí, Infonavit es como que la más conocida porque fue la que tuvieron nuestros tíos, nuestros papás y donde escuchamos muchas cosas del terror, ¿no? De no, es que tengo una casa que llevo 28 años pagándola y cosas así, entonces el Infonavit es como que el esquema antiguo que ha ido mejorando, realmente el Infonavit ha ido mejorando, no me paga el Infonavit, no me patrocina ni nada, pero las dos casas las compré usando en parte el crédito Infonavit, pero ese es una opción, el Infonavit 100%, y luego está el otro que es el Banco 100%, que es el banco es el que te presta todo el dinero, luego está la otra que es con la que nosotros hemos comprado las dos casas, que es el crédito Cofinavit, que es una mezcla de Banco e Infonavit, que es una de las más atractivas, y hay otra que también es muy atractiva, que no tiene mucha discusión, que es el apoyo Infonavit, es un esquema en el que tú compras con el banco y las aportaciones patronales se van directamente al banco, entonces se hace cuenta que tu patrón te ayuda a pagar tu crédito bancario, ese es otro esquema, entonces, esos son los principales, o sea, como se financian más casas en México, hay otro más que también se ve ahí en el mapa, que es el Fobiste, que es el crédito para los trabajadores de gobierno, que Fobiste tiene un montón de esquemas también, incluso Fobiste lo puedes mezclar con tu Infonavit, con banco, pero es únicamente para trabajadores de gobierno, o si, por ejemplo, tú trabajas en el Infonavit y tu esposo trabaja y tiene Fobiste, se pueden mezclar estos esquemas, entonces, ese es otro de los que figura ahí, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, algunos te prestan más, algunos te prestan menos, algunos te prestan a una muy baja tasa de interés, como ahora el Infonavit, pero a lo mejor no te presta tanto como lo necesitas, entonces, cada uno tiene sus detalles y lo importante es estar como informado de todos estos escenarios, cuál nos conviene más y sobre todo mantenerte actualizado, o sea, a lo mejor en su momento te convenía más, no sé, decidiste el Infonavit, ¿no? Porque era lo que te convenía, pero al paso del tiempo te diste cuenta que tu situación cambió, a lo mejor tu editorial crediticio mejoró, a lo mejor ahora el banco ya te presta más, entonces ahora puedes hacer una mejora, de hipotecas, hay como que cosas que puedes ir decidiendo aunque ya te hayas endeudado con un esquema, ¿no? Ahora, también algo importante a mencionar, ahorita que dijiste sobre la mejora del crédito, es que actualmente ya puedes sacar un crédito hipotecario con tu pareja, esto es algo que también tiene poco tiempo, ¿no? O sea, anteriormente no se podía, aunque estuvieras casado, no era posible, cada quien tenía su crédito, y actualmente ya se puede, ¿cierto, Verón? Sí, ya lo pueden unir, incluso aunque no sean pareja, hay esquemas de copropiedad, se le llama, entonces esto es una muy buena, pues sí, es una muy buena estrategia, sobre todo, me he tocado casos en Ciudad de México que los departamentos son tan, tan, tan caros, que usan, no sé, un crédito Infonavit y usan, bueno, voy a usar los puntos de mi papá, de mi hermano y el mío, y va a ser copropiedad de los tres, ¿no? por decir algo, en Monterrey no lo he visto tanto, más bien he visto el crédito hipotecario, el crédito bancario, que si es de pareja o con copropiedad y de un crédito Infonavit individual, ¿no? Entonces hay varios esquemas con los que puedes adquirir. Ok, y ahora sí, pero me gustaría irme como a la parte que, o sea, como que me tiene así, cuéntanos esos tips importantes y cómo lograste pagar tu casa antes de los 30, o sea, porque realmente la pagaste, ¿qué? ¿en 6 años? En 5, fue de los 24 a los 29, sí, 5. Wow, ok, cuéntanos, ¿cómo lo lograste? Ok, le voy a contar cómo lo logré con la primera y cómo lo pienso lograr con la segunda. La segunda la sacamos a 20 años también, en el 2020, sí, el año pasado, hoy nos faltan 7 años para liquidarla, es prácticamente la misma estrategia. Sí, ahí vamos, si todo sigue en orden, en 7 años se liquida afortunadamente. ¿y cuál es la estrategia? Primero, aunque suene muy romántico en verdad, lo primero que les digo es alinear con su pareja que quiere, por ejemplo, yo le decía a mi esposo, perdón si oyen ruido, pero mi perrita anda aquí como loca. No te preocupes, esto es un live y sabemos que esas cosas pasan. Ok, lo primero que hablé con mi esposo fue, mira, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, yo decía, o sea, a mí no me interesa si tengo cocina o no, o más bien, sí tener una cocina, pero no quiero que sea la cocina que tenga la piedra de granito traída de Holanda, no me interesa gastar mucho en eso, a mí me interesa más viajar, o sea, yo quería viajar, para mí era importante el viaje, la luna de miel y los viajes consecutivos y el poder abonarle a la casa, entonces nuestras metas fueron establecidas así, pero en el closet, ahí sí no se di, le dije, no, yo quiero el closet que he soñado, o sea, el closet que quiero, ese sí, o sea, ahí sí no lo ponemos como que en duda, entonces, ese para mí es el claro ejemplo de los negociables que hay en la casa, en qué cosas puedes optimizar presupuesto y en qué cosas no, qué cosas para ti son importantes, vitales, no negociables y qué cosas sí, y en donde hay cosas negociables puedes optimizar presupuesto para poder abonarlo a la casa, en mi caso fue la cocina porque a mí no me gusta cocinar para nada, entonces, esa fue una de las estrategias que hice, la cocina la pusimos, pero pues más sencilla, a lo mejor te digo, no fue el granito traído de Holanda, pero con ese presupuesto pues pudimos abonarle a la casa, ese fue uno, el siguiente tip fue, yo, hay dos estrategias para mejorar tus finanzas, reducir tus gastos o incrementar tus ingresos, nosotros hicimos las dos, qué gastos puedo reducir y cómo puedo incrementar mis ingresos, muy alineado al tema de finanzas personales, entonces, es cómo puedo, qué cosas puedo optimizar en mi presupuesto y cómo puedo, pues generar más, ¿no? porque al final los gastos está topado, hay un momento donde ya no puedes ni monje diga, no, pues voy a comer atún todos los días, pues no, más bien es, ¿qué puedo hacer para incrementar mis ingresos? Entonces, es un tiempo que les digo, yo estuve dando clases en una escuela y fueron seis meses y mis cheques, los seis meses, los seis cheques se fueron íntegros a mi crédito Infonavit, pero así completo, literal, no los vi, no vi, no vi ni el dinero pasar, yo vi el cheque completo y muchas veces cuando recibimos más dinero, pues también incrementa nuestro nivel de gasto, ¿no? Ah, voy a ganar más, entonces gasto más, lo importante es tener esta mentalidad de, oye, a lo mejor sí me puedo permitir algo, pero entendiendo cuál es mi meta y como mi meta era poder salirme a trabajar, pues era liquidar mi deuda y por consecuencia pues liquidar la casa, ¿no? Entonces ese para mí fue como que el segundo tip y el tercero, estar analizando constantemente mi crédito, saber en mi crédito Infonavit y en mi bancario, ¿cuándo me conviene adelantarle? ¿Cuánto me conviene adelantarle? Llegó un momento en el que el Infonavit ya no te conviene adelantarle, en el banco también, entonces, ¿cuándo le debo adelantar? ¿Cuánto le debo adelantar? ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Me conviene mejorar la hipoteca? Entonces, yo hice muchos análisis de mi crédito para poder decir, bueno, aquí lo vamos a adelantar hasta este año, hasta este año nos vamos a adelantar con esto y así a este monto lo vamos a estar haciendo y así fue como se pudo hacer y que ahorita estamos haciendo con la segunda casa, ahorita le estamos adelantando más al banco que al Infonavit y ya en algún momento cambiará esa estrategia, pero ahorita es la estrategia que estamos siguiendo, pero es analizando pues las tablas de amortización que el banco te da. Ah, ok, eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo lo hacías? Entonces, prácticamente sobre la tabla de amortización. Tabla de amortización y tu estado de cuenta, o sea, si no lees tu estado de cuenta, si no entras a mi cuenta Infonavit, revisas cuánto te están cobrando interés, cuánto está pagando tu patrón, todo eso, no hay manera de que tomes una decisión consciente de, oye, cuánto monto y todo, porque pues ni siquiera estás analizando el número, ¿no? O sea, nada más, hay muchos casos de, pues son 20 años pagando, bueno, pues ahí que se pague, ¿no? Más bien, oye, ¿cómo puedo optimizar esto? Y es leyendo tu estado de cuenta, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, hay créditos bancarios en los que si tú haces pagos de forma puntual, pero sí o sí, te reduce, creo que de entrada como tres años, ¿no? O sea, o una cuestión así, o sea, de que si tú tiene un esquema así, que se llama pagos oportunos, tú, es a 20 años el crédito, tú pagas de manera puntual y se reduce a 18 años un mes, entonces, pues es un montón. Oye, y ahorita que tocaste el tema de banco y que me imagino que estás muy metida en esto, hoy, actualmente, a lo que has investigado, ¿cuál consideras que es el mejor banco que trae la mejor tasa? Esa es la pregunta que más me hacen y justo acabo de subir una publicación de Instagram de ver, ¿cuál es la mejor tasa? El que un banco tenga la mejor tasa no quiere decir que a ti te vayan a dar esa tasa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Santander puede publicar tasas desde el 7%, tasas desde el 7%, Banamex puede publicar tasas desde el 8%, entonces tú dices, pues me voy a ir por Banamex porque desde el 7, el 8, me voy al 8, pero, en las letras chiquitas, dice, esta tasa está condicionada a tu perfil de cliente y ¿qué es tu perfil de cliente? Cuánto ganas, tu historial crediticio, el valor de la propiedad, cuánto tienes para desembolsar, tu edad, incluso incluye también, entonces cuando ven tu perfil de cliente, te asignan una tasa de interés, entonces más allá de que qué banco sí, qué banco no, yo les recomiendo leer en todos los bancos las letras chiquitas, ¿por qué? porque, por ejemplo, Santander, que es un caso que puse ahorita, si no me equivoco, es Santander el que hace eso, que dice, desde el 7% y luego dice, para tener esta tasa tienes que tener una tarjeta de crédito con nosotros, una cuenta de inversión con nosotros, una cuenta de ahorro, casi casi es cásate con nosotros y pues eso no me encanta tanto, entonces, de los que les puedo, yo he trabajado, yo he trabajado con Scotiabank, que es con quien tengo mi crédito, HSBC también trae buenas tasas, estuve analizando justo ayer ante sus tasas de interés y las tasas de interés de HSBC creo que son buenas, las tasas de interés de Banamex creo que también me parecen buenas, pero el que tengan una buena tasa de interés no quiere decir que precisamente a ti te toque esa tasa de interés, porque para mí es importante mencionarlo para que no se vayan con que, pero me dijo que tiene ya su crédito con Scotiabank, déjame voy yo con Scotiabank porque no precisamente funciona así, por ejemplo, un amigo le dieron una buenísima tasa de interés con Bancomer, pero así buenísima, pues no, o sea, no la puedo igualar, no la puedo igualar yo con Scotiabank jamás, o sea, jamás a Scotiabank le daría esa, se la dio a él porque tiene un buen crédito ahí, porque ha tenido tarjeta Bancomer, entonces influyen como varias cosas, ¿no? Ok, 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 perfecto. Sé que no es la respuesta que esperan, sé que todos quieran, vayan con el Banco Rojo y pidan su tasa de interés del 6, pero no funciona así. No, yo creo que sí fue un muy buen tip, o sea, porque incluso muchas veces, no sé, yo siento que estamos acostumbrados en todo este tema de finanzas a no analizar el fondo de las cosas, o sea, siempre nos vamos como por lo superficial, incluso cuando nos ofrecen tarjetas, nos ofrecen créditos como de que, ah, vas a pagar tanto al mes, ajá, pero ¿cuánto es el CAT? ¿no? o sea, bueno, o sea, ¿cuánto es el interés total? o sea, siempre como que nos quedamos con lo superficial y nunca adentramos, entonces sí, creo que es un tip muy importante esto, esto que comentas, ok, pero, oye, ¿y algún otro que digas esto también es importante para lograr pagar tu casa cuanto antes? Ahora, otra cosa, yo en algún momento escuché, no sé tú qué piensas y dime tu opinión respecto a esto, que el crédito que te dan por comprar una casa es un muy buen crédito, o sea, es muy difícil que encuentres ese tipo de crédito para alguna otra cosa, entonces, de repente surge esa duda como decir, bueno, la adelanto a mi casa y la liquido o a lo mejor con este dinero puedo, no sé, invertirlo y lanzar un emprendimiento o no sé, o sea, lo que cada quien tenga, o sea, ¿tú por qué consideras o por qué es tan importante para ti el poder liquidar cuanto antes el crédito hipotecario? Para mí es importante primero porque te da libertad, es decir, te da libertad, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, de yo quería salir de trabajar, o sea, yo no hubiera, si yo hubiera querido emprender y todo y mi emprendimiento no me hubiera generado un flujo para poder abonarlo, la paz mental no hay manera de ponerla en una balanza o compararla financieramente, o sea, para mí eso era muy importante. Segundo, porque sí, o sea, para mí sí fue muy importante poder liquidarlo sin saber que yo iba a comprar de inmediato una segunda casa. Cuando quieres comprar una segunda casa, si debes la primera, difícilmente te autorizan por la capacidad crediticia que tienes. Sí, claro. teniendo esa visión de quiero comprar propiedad, que para mí, como que, sin saber que iba a ser tan rápido, pero sí lo teníamos a la vista, si influye en liquidar una casa o no. Para quien diga, oye, yo quiero emprender y usar este dinero para emprender, creo que sí es una buena alternativa saber hasta qué momento adelantarle, por eso les decía ahorita que hay un momento donde ya no te conviene adelantarle tanto y decir, oye, a lo mejor con un emprendimiento voy a generar más de rendimiento o más de utilidad que lo que me cobra de interés ya el banco o el Infonavit. Yo sí creo que hay un momento donde ya no te conviene adelantarle. Entonces, ahí depende como que de las metas de cada quien. Hay muchas mujeres que dicen, yo quiero liquidarla porque me quiero salir para cuidar a los hijos y el Infonavit está a mi nombre, entonces, si dejas de pagar una deuda del Infonavit estando con un patrón se vuelve, no impagable, pero sí se vuelve más difícil de pagar porque ya no hay aportaciones patronales. Entonces, tú tienes que pagar como el doble de lo que pagabas de mensualidad para que no se vea afectado tu crédito. Entonces, hay mujeres que dicen, yo prefiero terminar de pagarlos, esforzarme para poder salirme a trabajar para cuando tenga hijos o poder cuidar a mis hijos o cosas así. Entonces, es importante como que tener en mente cuáles son tus planes a futuro para saber hasta qué momento te conviene adelantarle, si te conviene liquidarla o no, si dices, a lo mejor con ese dinero voy a poner un puesto de algo, invertir en mercancía, hacer cualquier otra cosa dependiendo de tu visión de para qué quieres hacer eso, ¿no? Buenísimo. Ahorita dijiste algo importante. Mencionabas el tema del Infonavit. Por ejemplo, cuando hay un crédito coffee y empiezas a tener dinero, lo primero que tienes que hacer es liquidar Infonavit, ¿cierto? Que es el crédito más, bueno, no es el más alto, sino que el que puede llegar a ser más vulnerable, ¿no? Es el que puede llegar a cambiar más fácilmente. Creo que hay muchos mitos sobre el coffee Navit. Antes los coffee Navit cambiaban mucho cuando los créditos estaban calculados en vez de salario mínimo, ¿sí? Antes subía el salario mínimo, entonces subía tu deuda, subía el salario mínimo, subía tu deuda. Eso ya no es así. Desde el 2015, 16 quizá, ya no se entregan en el Infonavit créditos en vez de salario mínimo. Hoy en día el coffee Navit funciona como cualquier otro crédito, o sea, como un crédito normal con su tasa de intereses, comisiones, su tarjeta de amortización, funciona exactamente igual y no sube cada año. Sube cada año para aquellos que tramitaron antes del 2015, 2016, para quienes tramitaron hace tiempo, seguramente tienen un crédito en vez de salario mínimo. Entonces ahí más bien es otra estrategia, pero lo que hay que hacer más bien es analizar a qué crédito te conviene adelantarle, cuánto está cobrando más intereses, hasta qué momento, igual vuelvo a lo mismo. Si te quieres salir de trabajar, pues probablemente lo que más te convenga sea liquidar el Infonavit, pero no está precisamente ligado a que sea lo que más te conviene financieramente. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ok, ok, perfecto. Eso es lo que hay que analizar, pero sí me gusta mucho como que quitar el mito de el Infonavit entonces sigue subiendo o es a 30 años, mucha gente sigue creyendo que el Infonavit es a 30 años y el Infonavit no es a 30 años, el Infonavit es 30 años o a la liquidación del crédito, lo que suceda primero. Entonces, si solito se liquidó a los 10 años, ya, tú ya eres libre de deuda. En mi caso, por ejemplo, se liquidó a los 5. El segundo también se va a liquidar a menos tiempo, entonces más bien como que depende de, ya no es a 30 años, lo que dice la ley del Infonavit es que si llegas a 30 años y debes, el Infonavit ya no te puede seguir cobrando. Ah, ok, ah, ok, qué interesante. Ese es como que el plazo límite funcionaba mucho para nuestros papás que era de, me voy a quedar en una fábrica trabajando toda la vida ahí que me descuenten de a 3 pesos por mes. Sí, por eso se volvía como impagable el asunto. Entonces, era como que, bueno, me pagas durante 30 años y ya no te voy a cobrar nada, ya te cobré lo suficiente, pero hoy en día ya no funciona así. Ah, buenísimo. Pero mira, aquí hay algunas preguntas, me preguntan, sí, se voy a dejar guardado el live, no se preocupen. Dice, ¿cada cuánto recomiendas abonar a un crédito hipotecario? Primero les diría cada que puedan, o sea, esa es mi respuesta así fácil de cada que puedas, o sea, si puedes cada quincena, cada mes, cada que puedas. Lo segundo que les diría es cada que tu banco te lo permite, porque los bancos, cada banco tiene reglas diferentes, por ejemplo, donde lo tengo yo, es casi cada día te puedes meter y echarle dinero, como si fuera ahorro, como si fuera inversión. Hay bancos que no, hay bancos que dicen, tienes que venir este día del mes a la sucursal y hacer el abono. Entonces, más bien, eso es como te dejen. Yo, mi recomendación es lo más que puedan durante la mayor cantidad de veces que puedan, hay que ver en qué plazo de tu crédito estás, porque hay ocasiones, sobre todo, o sea, los primeros cinco años de un crédito son como que los más críticos, pero si estás... Por el interés. Por el interés. Si estás del 6 al 10, 15, probablemente todavía te convenga abonarle, dependiendo, igual, tu tabla de amortización, cuánto te están cobrando de interés y eso, pero mi respuesta es cada que puedas y que tu banco te lo permita. Porque te digo, hay bancos que no te dejan todos los días. Ok, y bueno, esto obviamente también va de la mano con lo que nos está diciendo, Vero, todo es análisis e investigación, porque tal cual lo dices, o sea, a lo mejor tú tienes una cantidad y lo quieres abonar y nada más llegas y ponlo esto al crédito, muchas veces no funciona así, o sea, como que tienes que avisar que lo quieres adelantar a intereses o una cuestión así, ¿no? O sea, no es como solo llegar y depositar el dinero. ¿Sí? Creo que también hay mucho mito de eso, o sea, hay mucho mito de que, como que antes era muy difícil hacerlo, como que antes era que tenías que sacar una ficha, les voy a dar el ejemplo, con el Infonavit, es adelantarle, es como comprar algo en Amazon, o sea, así de sencillo, te metes, pones el monto, pones el número de tu tarjeta de crédito y lo abonas, es súper sencillo, con los bancos o con algunos bancos es más complejo, realmente tienes que llegar y especificar si quieres que baje capital o que baje mensualidad, pero es sencillo, incluso con Scotiabank lo puedes hacer y creo que con Bancomer también, desde la app, o sea, desde la app puedes transferir de tu cuenta y así, y en minutos está reflejado en tu crédito, entonces, creo que es más sencillo de lo que se dice. Excelente, pero hay aquí una pregunta que no sé si seas tú la persona para responderla, pero nos dicen, ¿cuándo se va a construir será mejor completar la casa o hacerla poco a poco? Ok, no, no soy yo la persona, creo, especialista para eso, pero hace poquito entrevisté a alguien que se dedica a diseño de interiores para el podcast, pueden escuchar el capítulo, ¿viste? Creo que es como el 25 o algo así. Y lo que me decía esta chica, porque yo tenía una duda en cuanto a ese tema y la decoración de la casa, porque a veces decoramos una parte y luego otra y luego queda ahí como todo mezclado y así, y me decía, cuando vayas a hacer cualquier cosa de remodelación en tu casa, vete por zonas, es decir, entonces voy a decorar o a remodelar, entonces a lo mejor puedo hacer la planta de abajo y luego la planta de arriba y luego los baños, o sea, como que por partes. Creo que mi recomendación, aunque no soy especialista en el tema, pero si te sirve, yo como lo haría, yo remodelaría o construiría por zonas, es decir, ahora voy a construir todo, o sea, patio y, no sé, coche a tachada, si lo quieren hacer así, creo que yo lo haría por partes para que no quede así como todo, todo mezclado, claro, que si tienes todo el dinero, pues haz todo junto si es lo que te conviene financieramente, o sea, si dices, si lo tengo, pues sí, ya de una vez y ya te evita todo el rollo de que te nega cada rato el proceso de construcción. Sí, porque además tengo entendido que no se puede sacar un crédito hipotecario para construcción, o sea, solamente es para casa, ¿no? No, sí se puede, sí, ya puedes, sí, incluso ya el Infonavit te da para construir, se llama Construyo y te da para construir, para bancario, en cuanto a bancario hay paraterreno, mientras acredites el nombre de, sí, mientras acredites el nombre del terreno, puedes ya comprar paraterreno, ya incluso ya hay créditos para preventa, o sea, ya hay un montón de cosas. Guau, sí, ya el Infonavit se ha cambiado mucho. Sí, en los últimos cinco años, cuatro años, se ha cambiado un montón y el Infonavit justo lanzó esta parte de tú ya tienes el terreno y yo te doy crédito para construir y está por lanzar el yo te doy crédito para que compres el terreno. Se espera que antes de que finalice este año ya tengamos esa opción de crédito. Uy, está muy padre, no sabía, qué buena noticia. Bueno, aquí nos preguntan qué conviene más si abonar a capital o a mensualidad. Yo creo que depende de la estrategia financiera que tengas, ¿no? Sí, depende de la estrategia financiera que tengas. O sea, ahí depende de cada caso porque yo no confío, no que no confíe, más bien, yo soy de las personas que a mí no me gusta abonar para que baje la mensualidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes más dinero libre, ¿qué haces? Gastas más. Entonces, si abona, si debes menos a la casa o pagas menos en mensualidad, esa diferencia probablemente te la gastes. Claro, sí, sí, sí. Nos preguntan aquí, hola, duda, ¿se pueden hacer aportaciones a la Infonavit de manera personal? Es decir, ir yo y abonar, de momento tengo muy pocos puntos y me di cuenta que tengo seis años cotizando con el mismo sueldo, me imagino, se refiere. Ajá, con el mismo sueldo. Sí puedes abonar dinero a tu subcuenta de vivienda porque eso te sube la cantidad de puntos que te asigna el Infonavit con este nuevo esquema de los 1,080 puntos. El asunto es que tienes que saber, hay una tabla, igual y que me escriba aparte y se la paso, hay una tabla en la que te dice si tienes tanto en tu subcuenta de vivienda te vamos a dar tantos puntos, si tienes tanto te vamos a dar tantos puntos y de ahí influye el monto en el que te prestan. Ahí lo que te recomendaría más bien hacer es si te conviene meterle dinero al Infonavit o más bien ahorrarlo para que tu enganche sea mayor y sea menos lo que te preste el Infonavit y menos lo que te preste el banco. Son dos estrategias diferentes. O sea, es meterle tu dinero para que alguien te preste más o más bien ahorrarte ese dinero para que no necesites que te presten más. Claro, claro, claro. Ah, mira, aquí Ethel nos comparte que ya también hay crédito de terreno y construcción, lo que nos decías, hay que llevar el plano y el proyecto de construcción pero el aforo máximo es del 60-70%. Así es, solo que el Infonavit aún todavía no publica las reglas exactas del tema del terreno. O sea, es algo que se sigue como esperando porque ya se anunció que se va a poder hacer, ya se anunciaron como que las características pero todavía no hay un proceso. O sea, si tú entras al Infonavit todavía no lo puedes hacer entonces ahí hay como que cosas todavía en el aire. Sí, de hecho por aquí nos preguntan ¿escuché crédito de Infonavit de preventa? No, crédito de Infonavit de preventa no. Crédito de Infonavit de preventa no, crédito bancario para preventa sí. Ah, crédito bancario. Ah, qué padre. Ok, dice sueldo mínimo. Ah, ok, pero ya, ok, ya, nos puso aquí Monse que le faltó. Y el tema del sueldo mínimo qué bueno que lo mencionan. Sé que lo voy a decir como muy sencillo, así como que ay, veros, no estás viendo que estamos pasando por una situación mundial crítica, pero si alguien los tiene registrados con el sueldo mínimo en verdad huyan de ese lugar en cuanto encuentren otra oportunidad laboral. ¿Por qué? Porque les va a afectar como no tienen una idea para comprar casa, para terminar de pagar su casa rápido, para darles una idea, mi patrón pagó el 25% del crédito. Mi patrón pagó un montón de mi crédito porque me tenía dado de alta con mi sueldo. Hoy, con mi esposo, el patrón paga más de lo que a mi esposo le descuentan porque lo tienen dado de alta con su sueldo real. El patrón va a pagar mucho más de lo que vamos a pagar nosotros probablemente. te afecta en tu Afore, te afecta en tus incapacidades, te afecta en todo si te tienen dado de alta con el mínimo. Entonces, yo sé que lo digo muy sencillo, yo sé que a veces es atractivo que nos tengan dados de alta con el mínimo porque nos dan una parte en efectivo y como que, ah, es este esquema mixto, pero créanme que tienen más afectaciones que beneficios. A menos que lo que les den en el esquema mixto sean un montón de dinero así inconmensurable y que no vayas a necesitar el Infonavit y que tú vayas a comprar con banco y aún así hay afectación, creo yo que si pueden huir de una empresa como esa, en verdad, huyan. La Ley Federal del Trabajo dice que no deberían de existir empresas así, que no lo deberían de hacer y las empresas lo van a seguir haciendo mientras nosotros lo sigamos permitiendo. Claro. Oye, pero y ahorita me surge algo, o sea, tú que ves muchísimos casos y que asesoras y todo, ¿qué onda con esta parte emprendedora? O sea, aquellos que no estamos dados de alta en el Infonavit, este, ¿cómo se logra? O sea, te vas directamente a un crédito bancario, ¿no? Sí, por el momento no hay alternativa más que el crédito bancario porque digo por el momento porque el Infonavit anunció que va a sacar esquemas para emprendedores. Entonces, todavía estoy a la espera, pero por el momento es crédito bancario y hay incluso algunas otras financieras, cajas populares, financieras independientes que cada vez ya son más amigables para que puedas adquirir un préstamo. Entonces, ya cada vez hay más plataformas incluso donde puedes tú tramitar un crédito hipotecario, pero sí, el Infonavit pues no es algo que puedas tramitar si no estás dado de alta. Ok, bueno, también hay algo que, algo interesante, ¿no? O sea, que pudiste haber estado durante muchos años trabajando y después ya no, creo que tienes que, no sé, dime cómo funciona eso, o sea, por ejemplo, si estuviste 10 años trabajando y luego te fuiste de emprendedor, ¿puedes ocupar eso que tuviste en el Infonavit o ya no? No, ya no. O sea, el principal requisito para que un, para que el Infonavit te preste es que tú tengas un registro laboral. De hecho, si tú entras, por ejemplo, yo ahorita, meto mi número del Infonavit y dice, sin relación laboral vigente. O sea, no puedo ni siquiera hacer una simulación de crédito porque no tengo relación laboral vigente. Que esto es lo que anunció el Infonavit que probablemente puedan hacer un esquema para nosotros. Porque si eres una persona que han metido ahí todo su subcuente de vivienda y todo para poder usar un crédito hoy en día no se puede. El dinero de la subcuente de vivienda no se pierde. También ahí se queda y es para cuando te jubiles, te retires y eso y ahí está. Pero para sacar un crédito, el Infonavit no te va a dar un crédito si no hay un patrón que responda por ti, por así decirlo. Ok, pero eso es justo como a lo que me refería. Como ese ahorro que tienes de vivienda, pues solamente cuando te jubiles. Ajá, así es. Si alguien les ofrece lo contrario, probablemente es un fraude. Si les dicen, no, lo voy a sacar y te den un porcentaje de comisión, no, no se puede. Si les dicen eso, díganle, bájame la liga del Infonavit donde lo menciona porque es fraude. Ay, qué interesante. Hoy en día no puedes sacar el dinero de tu subcuente de vivienda nada más así como, pues porque quieres, ¿no? Hay un fondo que puedes sacar por desempleo, esa es otra cosa, que bajan tus semanas cotizadas, pero ese es un tema completamente diferente y luego la gente como que lo confunde. Pero ese es un, un, sí, como un bono de descuentas del monto de tus aportaciones de sesentía y vejez, tienes un, 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 como un ahorro por desempleo, te lo dan, pero bajan tus semanas cotizadas, entonces vas a tener que trabajar un poco más para poder alcanzar las semanas de jubilación. Ok, ok, Ya me fue muy técnica, pero sí. No, 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 bueno, a mí me encanta, gracias. Oigan, pues no sé si hay alguna otra duda, algo que le quieran preguntar a Vero, digo, creo que nos ha dado información valiosísima, a mí me encantó la verdad, este live. No sé si hay algo más que tú quieras agregar, Vero, que consideres importante para, para la comunidad. No, mira, pues lo primero lo que yo les, les recomendaría es, cuestionen todo lo que les dicen, incluso lo que les digo yo, o sea, siempre les digo eso, cuestionen todo. Si el primo de un amigo les dijo, no, es que el infonavio es un maldito y porque mi tío la debe y ya tiene 40 años pagándola, muchas historias son falsas o exageraciones. Si alguien les dice, mi primo me dijo que a él el banco le quitó la casa porque, nomás porque se atrasó un mes, no es verdad, a ver, demuéstrame, o sea, porque hay muchas historias que nos infunden terror y que influyen mucho en las decisiones que tomamos y no podemos tomar decisiones tan importantes como la casa, que la decisión de la casa puede ser la decisión más cara de tu vida si no analizamos, si solo nos quedamos con lo que alguien nos dijo, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es cuestionar todo, poner en contexto todo. Alguien me decía hace poco, pero es que si tú liquidaste tu casa en 5 años, yo también lo quiero hacer. Mira, somos una familia, tenemos hijos y yo, ojo, o sea, cada quien tiene metas diferentes, siempre soy muy clara en esto. Yo la liquidé a 5 años es porque yo me quería salir de trabajar, yo tenía este plan, yo tenía esta visión, pero yo no tengo hijos, entonces ese es un factor que influye ahí en la fórmula. Con la segunda casa tengo una estrategia diferente, esa no la pienso liquidar a 5 años, lo más seguro es que sea a 7, a 7 quizá, máximo 8, pero a 7 y ya, hasta ahí me quedo. Pero esa es ahora mi estrategia por ese tipo de crédito, entonces, cada quien va a tener estrategias diferentes y siempre trato de darle paz a la gente, que no sea un tema que nos genere ansiedad, que no sea un tema que diga es que entonces estoy mal, lo que está mal es que no hagas nada al respecto, eso sí creo que está mal, que no te sientes a analizar, que no te cuestiones, que no preguntes, que no investigues, que no analices, eso creo que está mal, lo que decidas no creo que está mal, porque lo decides con base a tus necesidades, a tus necesidades y a todos los hechos, no más así como que, como que, ay, pues bueno, pues ni modo, es la deuda que me tocó cargar y pues así le hago, pues no. Claro, pero cuéntanos qué servicios ofreces para los que te vean, cómo los puedes ayudar. Ok, bueno, como que el servicio estrella es el taller, el taller que es taller como comprar casa, que es para todas las personas que quieran comprar primera o segunda casa, pueden entrar en pareja, el precio incluye que entren los dos, es en línea, son como tres horas de taller, dos y media horas de taller más o menos, les doy un montón de entregables de cosas que hay que analizar, preguntas, analizamos casos en vivo, son talleres, son grupos pequeños y ese taller es típicamente una vez al mes, es como el taller estrella, el segundo taller es el taller liquida tu casa ya, que ese es para gente que ya compró casa y que más bien hacemos una estrategia de liquidación basado en su realidad, en su situación, en su presupuesto, en todo lo que tienen que saber, en cómo analizar tablas de amortización por si quieren hacer una mejora de hipoteca, o sea, ese es liquida tu casa ya, es como el segundo taller y el otro servicio es el de asesoría personalizada, yo siempre les recomiendo que como la asesoría personalizada es obviamente más cara, yo les recomiendo que empiecen por taller porque a lo mejor sus dudas y todos sus planes se despejan con el taller, entonces son como que los que más recomiendo tomar los talleres. Ay, qué padre, pero pues me encanta, por aquí hay una duda, pero bueno, no sé, nos preguntan, dice, ¿cómo es el crédito de preventa? Pero bueno, dices que todavía no hay mucha información, ¿no? Es un crédito, es un crédito que ahorita solo he visto en Scotiabank, que tiene un crédito de preventa, ya hay información, de hecho en la página de Scotiabank pueden entrar y ver toda la información de preventa porque hasta ahorita es el único banco que ha encontrado que tiene y lo que hace es que te empieza a financiar desde el momento en el que existe ya la preventa del inmueble y te financia para esas mensualidades que hay que dar antes de que se formalice la escrituración. Entonces, el de una revisada está en la página de Scotiabank, ahí está la información del crédito de preventa. Sí, sé que tenga algún otro como quiera y se los publico en la cuenta de Instagram, pero ahorita el que sé que la tiene es Scotiabank. Súper. Pero, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estos tips padrísimos que nos pasaste, por toda la información y pues bueno, ojalá que muchísimas personas puedan acercarse contigo para que los puedas asesorar, para que puedan aclarar muchas dudas y nos quitemos este miedo de comprar casa que siento que como que nos invade ya cuando entramos como en ese proceso como que es algo súper difícil y súper inalcanzable, no sé. Pero ya cuando te adentras dices, no, no está tan cañón. No, no está tan cañón y sobre todo quitar esta idea de los Minelians no van a tener casa y nada. Creo que sí se puede. No es sencillo, pero sí se puede. Claro. Muchísimas gracias, pero que tengas excelente noche y por aquí nos estamos viendo. Gracias por invitarme. Bye. Un placer. Buenas noches. Chao.